Hola amigos, soy Javier Ríos, cantante, y vengo a presentaros mi single nuevo, Nada. Este es mi último single, bueno, digamos, el nuevo que estoy lanzando ahora, se titula Nada. Es una versión de Isabel Pantoja, la famosa Isabel Pantoja. Tiene ocasión de coincidir con ella y estoy, pues nada, muy ilusionado con este nuevo single. Nace en un pensamiento de, después de la pandemia, de pensar, de decir, oye, ¿y por qué no hacer versiones? Pensando en mi infancia, recordando a mi abuela, empecé con canciones como Rocío Jurado, y después dije yo, oye, ¿por qué no hacer canción de Isabel Pantoja? Y en este caso, una canción que no estuviera versionada. He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. Nueva etapa, lo que he querido, pues eso, es decir, enfocarlo de esta forma, y también quería darle, pues un, bueno, que fuera algo propio, algo mío, ¿no? Y entonces digo, qué mejor que mezclar, ¿no? Que hacer una mezcla, ¿no? Es decir, y entonces he empezado, yo lo llamo como, para resumirlo un poco, un pop ranchero, ¿no? Es decir, algo así, ¿no? Entonces, lo que he fusionado es ese tipo de música por ranchera, con los mariachis, las trompetas, el acordeón, y mezclarlo con percusiones, con guitarras, con algo más propio, más también de aquí de España, ¿no? Sí, bueno, tuve la ocasión también con un grupo muy reconocido en su momento, que fue Ríos de Gloria, ¿no? Es decir, que es mi grupo, de siempre, de toda la vida, y tuve una repercusión importante en Latinoamérica. Fue en un festival muy reconocido en su momento, que era Festival de Benidorm, allí, pues conocí a Gloria, la otra parte, la otra componente de Ríos de Gloria, y hubo una compañía llamada Oru, que en su momento, que era la compañía nacional más importante, independiente, y bueno, y en ese momento, pues sabes que son también, son ciclos, ¿no? Es decir, hay épocas que se iban los solistas, hay épocas que se iban los dúos, los tríos, y en aquella época buscaban un dúo, ¿no? Y nos vieron, hacíamos buenas migas, los dos, buena pareja, digamos, a nivel profesional, chicos, chicas, oye, ¿y por qué no? Y lo habéis planteado, y bueno, nosotros surgió así la idea, y oye, ¿por qué no? Yo en casa tengo un estudio pequeñito, ¿no? Y me siento a gusto porque ahí es donde trabajo, digamos, todo este material, ¿no? Es decir, y trabajo la idea, el crecimiento de la idea, de la versión o de un tema original, ¿no? Me encuentro cómodo, evidentemente, son muchísimas horas de trabajo, pero, evidentemente, en un escenario donde más disfrutan, ¿no? Con la gente. Más que fans, son gente ya que te pertenece, que les tienes tantísimo cariño, ¿no? Y te quiero decir que me hace muchísima ilusión de verlos y estar con ellos y que también disfruten, ¿no? Y cuando ves que te pasa eso, y las nuevas generaciones también, ¿no? Que vienen con fuerza. Yo estoy montando un show titulado, show se titula Raíces, ¿no? Raíces porque son pues todo lo que he vivido, toda mi infancia. Y entonces ahí entrarán canciones de Rocío, de Isabel, de Julio Ilesia, de Nino Bravo, de Chiquetete. Esta cobardía de mi amor por ella. No sé, muchísimas canciones, pero a este estilo, ¿no? Y entonces va a ser un show maravilloso, esas canciones maravillosas, pero al estilo Javier Río que está haciendo ahora. Eso va a ser una gran sorpresa. Ahora, en abril, más o menos, en esa fecha empezaré ya pues a surgir con los show y que todo el mundo me pueda... Pues eso ya es muy gratificante, ¿no? Hacer un... Yo creo que era el momento de hacer este tipo de show, ¿no? Javier Río, ¿no? Estaba preparado para hacer este... Entonces pues estoy muy orgulloso de hacer algo propio mío, ¿no? Y que todo el mundo pues pueda ver pues esa evolución de... Mía. Nada, ya no me importas nada, porque besas mintiendo de ti. Tengo dudas, me siento engañado. Nada, ya no me digas nada, comprobé mis sospechas, te vi con mis ojos salir de esa casa. Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada. Nada, nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falsa que no siento nada. Nada, no, yo no creo en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, yo no creo en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue empurrando el amor. Nada, ya no me importas nada, me da miedo el momento de verme desnudo contigo en la cama. Nada, nada, ya no me digas nada, al negar la evidencia consigues tan solo que aumente mi rabia. Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada. Nada, nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falsa que no siento nada. No, yo no creo en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, yo no creo en el amor, no, yo no creo en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, yo no creo en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue empurrando el amor.